Deja tu like en este momento Suscríbete también para ganar esta carrera Ok, yo digo que ya todos dejaron su like Se suscribieron en este momento Este es el segundo video diario del canal Recuerden que subo un video a las 12 del mediodía Y otro a las 6 totalmente random El día de hoy tocó G5 online Dije, ¿por qué no? ¿por qué no? Está bonito, me gusta, mi favorito Entonces, tenemos una carrera bastante buena Y sin más que decirles, denle un like a este video Esperemos llegar a más de 10 mil likes No sé, algo así, 15 mil, 20 mil 30 millones Bueno, no sé, está bien, los que quieran Nada, no es cierto, pues, muchísimo este video Y ahora sí, aquí es el tipo No sé quién es, somos dos Esta es una carrera bastante difícil Espera, lleva mucho tiempo que yo no juego G5 online Y creo que podría fallar un poco Eh, ¿qué onda? ¿qué onda? Eh, bro Me va a ganar ¿Qué nivel es? Nivel 22 Un crack No, no, no Adiós ¿Cómo reinicio? Vamos, vamos, vamos Viene, 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 viene ¿Dónde va el tipo? Ok, creo que ya va muy adelante Oh, guau, buen eso Ahí está ¿Ya lo alcanzo? ¿Por dónde es esto? ¿Lo tengo? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, 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 no Sí, 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 sí Lo he logrado, lo he logrado Lo he logrado, lo he logrado Lo estoy logrando, lo estoy logrando Se viene Lo termino, termino El Lord Rider O no sé cómo se llama esta vuelta Que no tiene final Ya me maré Ya me maré Ya me... No No Ya iba a acabarlo Ya iba a acabarlo Ya lo iba a acabar No Si tú quieres retarme a una carrera en GTA V All Night PC Te lo acepto Y si quieres invitarme a un parkour, también No ¿Qué hice? ¿Por qué se ve así? No No Yo soy malo y lo que le sigue, brother Yo soy malo y lo que le sigue Vamos, vamos La última es la vencida La última es la vencida Yo sí puedo, yo sí puedo Es que estoy jugando el teclado, amigos Y esto está muy difícil Nos vemos ahorita que llegue allá arriba, por favor ¿Listo? 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 ¡Wow! Qué bueno que no vieron eso Porque de verdad es... Que te marea bastante De verdad, marea bastante Pasamos por aquí Listo Le hacemos la finta Y vámonos, vámonos Oigan, combina mi carro perfectamente con el asfalto El color del piso Es que... Yo no sé si soy un... Un noop ¿O qué me pasa? No ¿Qué es eso? ¿Otra vez? Son como cuatro mil vueltas Ay, no Bueno, es parte de... Es parte de... De pasar esto bastante... Locohón Bastante locohón No, mira Si yo paso esto Me considero el más pro, eh Me considero el más pro Vamos, sí lo paso, eh Sí lo paso, sí lo paso Sí, sí lo paso Sí lo paso No es broma, no es broma Viene, viene otra vez Viene otra vez, viene otra vez Ahí va Ahí viene Ahí vamos Ahí viene ¡No! Dorito Sí puedo, sí puedo Claro que sí Mi compañero también puede Esto está muy loco Esto está... Creo que nos vamos a tener que salir los dos, eh Esto es bastante estresante Quieren dar unas clases de... De GTA V, amigos Porque... Hace mucho tiempo que no jugaba GTA V online Y esto de verdad que sí Está un tanto... Loco Es que... Es que... Yo mejor me voy Yo mejor me voy de... ¿Qué dijeron? No, ya se fue Ya se fue Ya no va a volver Negativo, negativo Aquí estamos para pasar esto No importa que me tenga que tardar 30 horas en pasarlo Yo lo voy a lograr Porque lo logro Mejor nos vemos ahorita Que lo pase, ¿no? Yo digo que sí le gano la carrera Ya pasé el Lord Rider Que creo que era lo más difícil O no sé cómo se llame Ya me vaya Y ahora estoy pasando por estas cosas ¡Wow! ¿Este fue o qué? ¿Este fue o qué? ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene? Ok, esta cosa va a terminar Con mi existencia, la verdad ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar aquí? Ok, no entiendo absolutamente nada De las nuevas carreras de GTA V El tipo que venía No puede pasarlo Pobrecito Es muy triste No me digas esto No No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Dos vueltas? No, mejor Ya que cada quien tome su camino, ¿no? Esto es muy feo Es que está muy difícil, amigos Está muy difícil No me pidan parkour, por favor Porque creo que sería muy imposible para mí, ¿verdad? Vámonos Ahora sí Ahora sí Este creo que es más fácil Ya tenemos la experiencia La llevamos con nosotros Y la aplicamos Para pasar esto Que si me caigo Bro Me rapo No, no es cierto No me voy a rapar ¿Vamos? Corre, corre, corre Mi auto favorito Es este, amigos Este T20 Que lo tengo desde el día que salió Y la verdad Me ha acompañado bastante Es un carro muy bueno Lo he logrado Lo he logrado A la primera A la primera lo logré Ya voy a alcanzar Al sujeto que está aquí conmigo Que realmente No sé quién es No sé si me conoce Si quiere que le mande un saludo Saludos, brother Ah, sí Intentarlo Es que vean eso, amigos Vean eso Eso sí es Una locura En verdad Y aparte es nivel 22 Yo lo entiendo Es nuevo Este Hay que darle chance ¿No? Hay que darle chance Igual yo me estresé un poco Porque no lo podía pasar O sea, es una locura Pasar este tipo de cosas Más cuando es tu primera vez ¿No? Después de 6 años De haber jugado GTA V online Y bien, a ver Voy a ver si lo pasa Si no lo voy a esperar aquí Para indicarle cómo Aunque yo no soy el más crack Ni nada Pero creo que ya sé Cómo se pasa esto Creo que sí Creo que sí Ya lo logró Perfect, perfect Vamos Nos toca otra vez Doble vuelta Vamos, vamos, vamos Vamos, sí Sí, ¿dónde está el tipo? No Me va a ganar Me va a ganar Terminó en primer lugar Me ganó No 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 Y exploto, exploto No, me caí bien Caí bien ¿Cuánto tengo? 20 segundos 19 18 17 Vamos, vamos Tengo que quedar Al menos en segundo lugar Me ganó, amigos Me ganó Me ganó Me ganó Me ganó Y está bastante bien Está bastante bien La verdad Es nivel 22 Me imagino que he de jugar esto Más que yo La verdad No, ya no alcanzo Ya no alcanzo No Perdimos En segundo lugar En este Ok, como la otra perdimos Dije No, no Esto no se puede quedar así Tengo que hacerlo Todos pintan Vámonos 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 Ok Esto podría terminar bastante mal Si me agarran el litro No Bro, 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 bro Oh, oh, what What Ahora un carro ¿Qué onda con esto? Esto, esto nunca Lo había jugado What No No, no, no No Estuve a nada de llegar Estuve a nada de llegar Vamos otra vez Voy en posición cuarta Voy en posición cuarta Vamos Sí No Oh, lo logré Lo logré Lo logré Vamos Vamos, vamos, vamos La moto pudo haber sido más rápida Pero bueno Ya tenemos esto Y acá adelante Vamos a agarrar la moto Vientos, vientos, vientos Vámonos Wow, qué moto es Va muy rápido Va muy rápido No Soy todo un máster Vámonos, vámonos, vámonos Perfecto Posición quinta Posición quinta Los otros tipos ya van En el fin del mundo Literal Recuerden Quien me quiera retar una carrera Yo estoy apuntado Pero tienen que tener carreras muy buenas Ahí está Ahí está Ahora, ¿qué es esto? What Somos una mega camioneta Vamos, vamos, vamos ¿Esto qué es? Parkour Qué locura Qué locura No, bro, 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 bro No, te pasaste Te pasaste Te pasaste Se pasó el chorizo Vámonos, vámonos, vámonos De volada Va ganando uno, eh Va ganando uno Va a la delantera Literal No manches Esto Si son carreras Muy Locas Viene, viene, viene Si sube, eh Sube, sube, sube Perfecto Parkour Vámonos Lo logro, eh Lo logro Con los ojos cerrados, bro Viene, viene Viene No, no 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 Ay, no Tenía que ser yo, ¿verdad? Tenía que ser yo Un avión What What Bueno, 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 bueno Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Perfecto Órale, órale, órale Cómo se maneja esto El otro tipo ya va en creación ¿Qué es esto? No, no veo nada No veo nada, no No, 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 no 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 O sea, what Esto está muy, muy épico Muy épico, de verdad Posición quinta aún Seguimos nuevamente Y ahora estoy agarrando la onda Es la primera vez Que juego una carrera De este nivel Literal O sea, literal De este nivel Vamos No está tan difícil Creo yo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Por abajo, por abajo Y luego por arriba Y luego por abajo Y luego por arriba Uh Perfecto Vientos Ahora qué, ahora qué, ahora qué Los alcanzo, eh Alcanzo posición cuarta Claro que sí, brother Oh Vámonos, Ricky Ricón Perfecto Ahora cambiamos Wow Estas carreras están bastante geniales Me acabo de declarar fan de estas carreras Están difíciles, pero Todo se puede Todo se puede Wow, qué locura Ahora sí viene un cambio Vamos Comenta aquí abajito Si tú eres todo un crack En estas carreras Yo sé que sí lo eres Y si juegas en PC Échame un fonazo Para aventarnos Unas carreras juntos Oh, ¿saben qué? Voy a crear una crew, amigos Voy a crear una crew Donde Se pueden unir ustedes Y grabe partidas Con ustedes Así es No Se fue Se fue Se fue Ok, perfecto Vamos Seguimos con esto What? Ok, perfecto Y ahora Justamente Aquí Vamos Uf Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Tienen que jugar en PC Unirse a la crew Y tener carreras Modificadas ¿A qué me refiero con esto? Carreras que otra gente Haya creado Anteriormente Por ejemplo Esta Que es una carrera loca Pero hay otras que tienen parkour Tienen Lowes O lowriders No me acuerdo como se llama La verdad Pero Que tengan Una dificultad Más alta Que las que hace Rockstar Eso es el requisito Vamos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? What What No me quiten mi lugar de cuarto Por favor No me lo quiten Vamos Ok Es que a veces Es muy raro De verdad De verdad De veritas De veritas A ver Oh Wow Todo está Todo está perfectamente pensado Wow Wow Madre mía Wilson Viene Viene Vamos Vamos Lo estamos tomando bastante bien Lo estamos tomando bastante bien Vamos ahora a hacer un pequeño giro aquí Obviamente Yo nunca me puse nervioso Nunca me puse nervioso Y ahora vamos Y ahora viene 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 Pequeño lowrider O como se llame Y ahora por aquí Oh wow No ¿Sí? ¿No? What Esto de verdad Es una locura Giro 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 Vámonos Esta es la primera vez Que yo juego En computador Amigos Y más De cuatro personas Se unen A una carrera Literal En computador Es muy difícil Armar eventos Y de verdad Gracias a la gente Que se unió a mi carrera Sin conocerme Vamos 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 No Está bien Está bien Vamos Un cambio Avioncito Ahí está Ahí está Ahora carro Wow Eso si está muy loco Creo que es Ya terminó Ya terminó Esto es por toda la ciudad No Ahí vamos Ahí vamos Perfecto ¿Cuánto debe faltar? ¿Cuánto debe faltar? Yo creo que absolutamente Casi Nada Terminó en segundo Amigos Cuando llegue el tercero Adiós Se acabó esto ¿Cuánto debe faltar? No manches Está muy extensa la carrera No quiero acabar como NT Por favor No Torito Torito 19 18 17 16 15 14 Adiós Si lo acabo Si lo acabo Si lo acabo No es que wow Está súper extensa esta carrera Y muy complicada No Bueno amigos Hasta aquí este video Lo importante es divertirse La verdad me lo pasé bastante bien Espero les haya gustado mucho el video Hasta aquí este video Denle un like Suscribanse en este momento Compartan con sus amigos Y nos vemos el día de mañana A las 12 Del mediodía Adiós 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 Adiós